Yo, por el tiempo pasaré, mis sueños libraré, nada los puede detener. Hay un camino que seguir, un destino que cumplir, contigo lo descubriré. Mi corazón latiendo está en línea recta, quiero alcanzarte con amor y darte uno a uno. En silencio he forjado ese futuro que tendré, que verá el amanecer. Sé que el sueño aún despierto siempre te protegeré, porque contigo yo estaré. La nueva luz conmigo llevaré, y no voy a rendirme.